...nosotros si les ponemos estas melodías, tan sabrosas, tan ricas, y ya esta noche vamos a chiquernos este tránsito... La Onda Más Lidera TV Rúbrica San Juan, proyecta... Uno, dos, tres, cuatro... Andenle señoras y señores, si no es la carta, vamos a bailar el ritmo del guacamole... Juan, proyecta... Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho... El suelo de Nacia Rita, licenciado... El namo vino de Cuba, la salsa de Puerto Rico, y de Colombia la cumbia, y su ritmo es muy bonito... Oye, como dice el sabor... Este ritmo... Andan guacamole con nuestros pambazos... Para gozar... Guacamole... Oye, en esa noche para bailar y gozar... Eh... El ritmo de guacamole... 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 Oye, en esa noche dice para la monquita bona... Música... ¡Vamos, vamos! ¡Que tiene sabor! ¡Que tiene sabor! Esa noche como dicen se llama el guacamole para bailar y gozar. Colombia con sus cumbias. Cuba con sus manchas. Puerto Rico con sus salsas. México con su guacamole. ¡Que tiene sabor! ¡Que tiene! ¡Que tiene! ¡Vamos a chinas, pinche, Kiko! ¡Vamos a chinas, Kiko! ¡Vamos a chinas, Kiko! Oye en esa noche para chamanos locos Al ritmo del guacamole Oye siempre chamanos en la camilla Esa noche dice para el conejo y el censer Y la burra Dale la guitarra Sale la guitarra Sabrosa Oye en esa noche Todos los chamanos locos El cometo El cometo y el doy Esa noche dice para el verde y en el cielo Sabrosos El guantaca sonidos Pan el guichón Pan el nacho Siempre guateros en corazón ¿Qué cosa dice? ¿Qué cosa dice? Porque en el cielo una estrella brillará Bonita Siempre serás Chamaco loco Esa noche dice para el guantaca Sonidos Pan el nacho Y ese cometa Todos los que mandaron Sí señor Siempre con sus sueños Nuevamente la guitarra Esa brosa Andenme señales Siempre seguí la rap Una lección de todos los noches Sobroso Andenme chico Andenme chico Que 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 Eh Música Ay esa novia del mato La que está gritando Tiene sabor Uno Dos Y un, dos, tres Cuatro Un, dos, tres Cuatro, cinco, seis Siete Y pinquita Con la más bonidera Bebé Y ¡Gracias!